Por segundo día, un grupo de jubilados adheridos a la CENTE tomaron las oficinas del SAT y bloquearon la calle de García Vigil a la altura de las oficinas de gobierno. Este martes los trabajadores y usuarios del SAT fueron evacuados por el grupo de jubilados que tomó las instalaciones e impidió que se realizaran trámites. Asimismo, colocaron mantas de protesta y con mecate cerraron el tránsito en la calle de García Vigil, que va al centro de la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.